Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Lista de los implicados en caso Medusa incluye a un hijo de Macarrulla, el exprocurador Jan Alain Rodríguez y uno de sus abogados. Santo Domingo, el Ministerio Público dio a conocer los 63 implicados, 41 personas y 22 empresas, que figuran en la acusación del caso Medusa y pidió enviar a juicio a los implicados del entramado de corrupción, que manejaron más de mil millones en sobornos. Entre los que implicados figura Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del actual ministro de la Presidencia, Lisandro José Macarrulla Tavares. También el exprocurador Jan Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano, Altagracia Guillén, Jenny Marte, Javier Forteza, Miguel Moya. Mientras que los nuevos incluidos en el expediente, además de Macarrulla Martínez, son Sara Fernández, Brasil Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes y Sustapia. Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disle, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizic, Reinaldo Santos de la Cruz, Hidalgo Cristina Jackson, Juan Azael Martínez, Gilxedel Carmen Molano, José Luis Liriano Adames. Así también están mencionados Daniel Enrique Vázquez, Francisco Arturo Santos, Rosana Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vázquez, Carlos Guzmán, José Abe, Rafael Razú, Sean Hudson-Dwiggins, Richard Carraquero, José Santana, Felipe Fernández, César Ann Morel-Grullón e Ismael Elías de Jesús. Las 22 empresas citadas en la acusación son Mac, que realizó las obras del plan de humanización. Dio SRL, Liftec SRL, Furinvest Abogados SRL, Espacio y Arquitectura SRL, Constructora Morel-Grullón, Constructora Integral SRL, entre otras. Caso Medusa, unas 22 empresas y 41 personas acusadas de manejar más de mil millones de pesos en sobornos. Santo Domingo, un total de 41 personas y 22 empresas figuran en la acusación del caso. Medusa, que encabeza el exprocurador Jan Alain Rodríguez, acusadas de manejar más de mil millones de pesos procedente del sobornos. Así lo expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Pepka, Wilson Camacho, quien dijo que el expediente Medusa es el caso más grande de corrupción del país. Explicó que el expediente del caso contiene alrededor de 12.274 páginas, con más 3.500 pruebas que incluye más de 400 testigos. Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana, ni en toda la región, ya que el entramado manejó más mil millones de pesos en sobornos. Manifestó a la salida de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conocen los recursos de apelación del caso Odebrecht. Entre los 63 implicados que figuran en la acusación del caso Medusa, donde piden enviar a juicio a los implicados del entramado de corrupción que manejaron más de mil millones en sobornos están el exprocurador Jan Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano, Altagracia Guillén, Jenny Marte, Javier Forteza, Miguel Moya. ¡Suscríbete al canal!